Buenos días, ¿cómo está mi bella gente? Aquí con la noticia de que apareció el demandado. Sí, el demandado ya apareció. Siempre les voy a decir que la isla es muy chiquita, por eso los nuevos que están llegando, pórtense bien, no comenten, no opinen, calladitos se ven más bonitos, porque si no, todo lo que diga se sabe en la isla. Y apareció el demandado, el que me demandó, el muchachito. Y atínele con quién se encontró, con mi primo, en una fiesta. Ahí estuvieron platicando, saludándose, tomándose fotos y pasándola chévere. Mi primo me dijo y le dije, yo ya había hablado con ese hombre y como les digo, ese hombre me pidió perdón y solamente Dios va a tomar la decisión sobre esas personas que me quisieron hacer un daño. Y no le salió, no le salió su maldad, era una maldad. Me difamaron, pero Dios se encarga de limpiar mi nombre y soy el tipo de persona que me vale. Me vale lo que inventen, lo que digan de mí. Lo más importante es mi hijo, lo que piensa mi hijo de mí. Yo estoy creciendo a mi bebé, educándolo con valores y hablándole siempre la verdad, diciéndole las cosas como son, mi amor, su mami aquí en esta isla está siendo difamada, son mentiras, son personitas imperfectas y tenemos que perdonarlas. Y yo le estoy enseñando, cuando usted tenga, sea un adulto y tenga un problema, mi vida, usted tiene que hablar con la persona con respeto, sin ofenderla, sin decirle, ¿sabes qué es esto, lo otro? Y sobre el demandado, el karma que se encargue. Pero cada que nos encontramos, yo me lo encontré primero, que fue cuando tomamos una cita y hablamos los dos y yo me quedé sorprendida de todo lo que me dijo él, súper sorprendida. Y a pesar de la mujer que él apoyó, que me demandó también, yo la defendí, él estaba diciendo unas cosas y yo la defendí. Porque como mujer yo siempre voy a defender a las mujeres, siempre. Y es el problema que yo tuve con un amigo, que era muy mi amigo, porque él siempre anda hablando de sus exnovias y yo no lo permito. Y salimos enojados, nos enojamos y también se unió con la que me demandó. O sea, los amigos te traicionan así, en un minuto. Y él estaba tan asustado por todo lo que ella le dijo, que me mandó un texto por Instagram, ahí lo tengo. Y yo, asustadísimo que por favor no hablara de él, no dijera sus intimidades, cosas como me platicaba sus cosas. Oye, Rú, me está pasando esto, oye, Rú, ¿qué hago con esto? Y yo como amiga, como buena amiga, yo siempre traté de dar mi punto de vista y listo. Pero andaba asustadísimo ese hombre, asustadísimo. Y me trajo unos regalos a mi esposo y a mí de tequila. Y yo fui a la casa de su sobrina a regresárselos, porque yo no voy a querer un regalo de un Judas Iscariote que me traicionó. Y no estaba, porque sé que se fue a vivir con su sobrina. Y pues que Dios lo bendiga, yo no quiero ponerme sus regalos que me trajo y que mi esposo use el destapador que decía tequila. No, 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 no queremos recordar a esa persona. Que Dios la bendiga. Y, y él sabe, él me conoció muy bien, porque él me amenazó en decir, ya me dijeron muchas cosas feas de ti. Y ya sé quién se las dijo. O sea, como amenazándome, si tú dices mis cosas, yo digo las tuyas. Pues mi amor, yo no tengo nada que esconder a nadie, ni a mi esposo, ni a mi hijo. Como siempre lo he dicho, las prioridades son ellos. Y si van a hablar, que hablen enfrente de mí. A ver si tienen lo suficientes para, si hablan, que esté yo presente para defenderme, ¿no creen? Pero así está la situación en el drama. Dice un amigo, otro drama más, ¿no? Hombre, a mí me llueve, porque creen que yo amo el barco, porque creen que yo me voy. Pero ahorita el agua está bien fría, ahorita no se puede andar mucho en el barco. El agua está muy fría. Y qué tristeza, me da mucha tristeza de mi ex amigo que andaba asustadísimo. Pobrecito, o sea, yo no soy esa mujer como para yo decir sus cosas como amiga. Una me platicó y todas se quedan aquí, en mi corazón. Son cosas de él que no tienen que ser exhibidas, porque si confío en mí, es porque me tenía confianza. Y si confío, pues las cosas se tienen. Hay cosas que se me salen. Pero cuando ellos me dicen, Ruth, traigo este problema, esto, esto, y yo sé que es algo súper delicado, que si yo lo dijera, toda la isla se burlaría de él. Y no, no es justo. ¿Por qué hacer esa maldad? Yo no soy así. Si mi amiga y mi amigo me traicionaron y me difamaron a base de mentiras, y se unieron con otra personita que está escondidita, que también lo perdoné, y le deseo muchas bendiciones en su vida, muchas bendiciones. Yo nunca me burlaría de mis amigos cuando confiaron en mí y me dijeron sus problemas, o sea, jamás, jamás lo harían. Porque sé que hay un Dios de justicia, y sé que hay un Dios de amor, y sé que el sol sale para todos, no hay por qué envidiar a nadie. Yo me siento feliz cuando me dicen, hace poco una amiga, yo quería mucho a una amiga, me tuve que alejar de ella porque vi que un hombre le estaba poniendo mucha maldad en su cabeza cerca de mí, y dije, no, yo ya soy inteligente. No, no es tanto inteligente, yo ya soy más, ya conocí la isla, ya sé cómo se mueve la comunidad, hay gente muy educada, hay latinos muy lindos, hay latinas muy especiales, y yo ya conocí, o sea, ya tengo seis años, ya se me quitó el velo, ya sé quién es quién, ya sé quién es humilde, ya sé quién te pide perdón, o sea, el que me mandó me pidió perdón y me contó toda la verdad, me entregó a todos en charola de plata, así, me los puso, con nombres y apellidos, y eso me dio mucha tristeza, porque eran todos mis amigos, o sea, y yo soy muy precavida, donde yo ya veo drama, yo me alejo, o sea, creo que donde sea va a haber drama, en YouTube, un amigo que le mandó saludes, me va a ver ahorita, otro drama, amigo, salgase, salgase, en YouTube, él me dice, ay, usted hizo dramas, imagínense, si la vida fuera tan perfecta, o sea, a veces uno tiene que apechugar, por ejemplo, el trabajo de mi esposo está en esta isla, y yo pechugués, no me gusta, no me adapto a la isla, es difícil, y ahora con la demanda y tanto drama y todo, pues ya tengo cuidado de amistad a la gente, no por miedo, porque estoy tratando de llevar una vida privada, si voy a fiestas y nadie sabe, estoy ahí, perdón, estoy allá con sutanita y nadie sabe, no permito que me tomen fotos, ni me suban en su Facebook, y saqué a todos, a todos, a todos de mi Facebook, ¿por qué? porque así se va la información, por ejemplo, cuando me demandaron el hondureño, yo hablé en mi Facebook privado, él creyó que yo hablé de él en YouTube, no, y si hablé, yo nunca digo nombres, nunca, ni apellido, entonces no tienen derecho de mandarme, porque entonces, la comunicación, entonces estaría Univisión, el Gordo y la Flaca, Notimano, Terrancho, San, mi amigo San, un besote, gracias por no hablar de mí, también, a San lo querían usar para que hablaran YouTube mentiras, voy a estar siempre agradecida con él, que fue tan correcto en tomar esa decisión de no prestarse en la maldad de ellos, más bien de ella, y ya estuviera todas las noticias mudas, vamos a dar las noticias mudas, o sea, quisieron como asustarme, decir, oh, vamos a asustarla, vamos a hacer, ¿saben qué? a mí nadie me asusta, a mí lo único que me asusta es el COVID, porque el COVID sí mata, el COVID sí te daña, un chisme, si tú tienes tu cerebro bien preparado, bien capacitado, y sabes quién eres, si tu autoestima está súper por los altos, no te va a llegar el drama, no te va a llegar la información, no te va a doler en tu corazón, yo estoy preparándome para si llega otro chisme, desde que yo me distancio un poquito de mi gente latina, conocida, yo soy muy feliz, porque ya no escucho, oyes, hablaron esto de ti, oyes, dijeron esto de ti, oyes, yo soy muy feliz, porque yo no tengo que estar, escuchando, cosas tóxicas, y las perdono, a esas que hablan de allá de Almolulo, que es donde se concentra el drama, las perdono, que hablen de mí, que digan lo que gusten de mí, les mando muchas bendiciones, y así es la vida, la gente habla, y va a hablar, y va a hablar, y va a hablar, pues esta fue, la noticia, reportándolo desde Isla Oajo, una mexicana viviendo en Hawái, jajaja, ay no, desde mi primo, prima, me encontré todo el mandado, y la pasamos bien chévere, ¿saben? algo que yo tengo, es que si yo tengo un drama, con una persona, yo no involucro a mi primo, ni a mis amigos, a que odien a esa persona, no, aquí estamos, para perdonar, y para hacer una familia feliz, o sea, toda la comunidad, somos una familia, y unos se van con unos, otros se van con otros, claro, lo que yo observo aquí, es que la mayoría, se va con quien le convenga, la mayoría, no es tanto que, que te aprecian de corazón, y eso es lo que veo, o sea, la gente se va para allá, se va para acá, no, yo soy neutral, a mí me dicen las cosas, no me parecen, y yo se las digo, ya no me pareció esto, que tú estás haciendo, que estás hablando de las mujeres, no me pareció, pues ahora sí, ya me voy, porque ya entré a Freeway, y no quiero chocar, aunque no voy viendo la cámara, ¿verdad? y saben qué, se ve nublado, está nublado, está como oscuro, creo que viene otra lluvia, que es lo típico ahorita, un día me fui en el barco, creyendo que estaba el sol, bien bonito, pues se ve ahí, que se viene un tormentón, aunque mi barco, trae aire acondicionado, trae calentón, pero a mí me encanta ir al mar, no sé, yo tuve una, tengo una conexión tan bella, con el mar, que es un mensaje, a mi cuerpo, a mi alma, híjole, si tienes oportunidad, de estar aquí en Hawái, o en cualquier playa en México, váyanse al mar, quédate ahí, cinco, cuatro horas, lo que tú quieras, si vas a hacer el chisme con alguien, invítala al mar, de ahí miren, salen limpiecita, ya no vuelan, se olvidan del chisme, se olvidan del drama, que el drama es algo muy común, en la comunidad, porque, habemos muchas personas, que, que traemos, una energía diferente, a la otra persona, o por ejemplo, me pueden estar viendo a mí ahorita, y les puedo estar cayendo mal, o sea, esa mujer, y es que nuestra energía, se identifica, por medio, del clip, hay, hay energía, así como cuando te gusta un hombre, ya seas casado, soltera, que te gusta, que sientes una atracción, por esa persona, eso se llama, el poder de la atracción, que es la energía, y, ya si tú dependes, entrar, si estás casado, soltera, si tú dependes, caer en esa energía, ya es muy personal, pero, estoy escuchando, un motivador, que dice, o sea, todos somos materia, todos somos energía, y, cuando se te llega la oportunidad, y ves, una atracción, esa energía, con otra persona, él dice, tienes que aprovecharla, porque es como, como que, tu alma gemela, me dio mucha risa, por el lado, dios mío, quien de ustedes, ha sentido esa energía, esa atracción, por la otra persona, que tú dices, pero, porque, porque siento esto, por esa persona, si esa persona, no es, no tiene, un porte, bonito, pero, pero, hay una atracción, hay esa energía, una amiga, me dice, que se trata, de, de las otras vidas, pasadas, que las otras vidas, quizás, esa persona, fue tu pareja, o tu esposo, o equis, y cuando se encuentran, en el mundo, que hay ese click, esa energía, que dices, wow, yo no sé, ¿qué tiene esa persona, que entró en mí? Ok, eso es la energía, esa es la vibración, todos, vibramos, de esa forma, a unos les toca, a otros no les toca, tengo una amiga, que, se fijó, en un hombre casado, ah no, cuando sientan esa vibración, esa energía, por un hombre casado, chicas, el karma existe, aléjense, aléjense, y saben, que hizo ella, para agarrarlo, en vez de alejarse, se dejó, se embarazó, yo me alejé de ella, ¿por qué? porque no, no vibramos, con el mismo pensamiento, y la misma energía, y no lo aprobé, ¿por qué? porque, se dejó embarazar, para que el hombre, dejar a su esposa, el hombre dejó, a su esposa, como todos los hombres, a veces, dejan, lo mejor, por la basura, y la esposa, cayó en depresión, y ahí viene lo triste, o sea, ¿por qué vas a cometer, una maldad, siendo tú feliz, a cambio de hacer, infeliz a otra mujer, como que no se vale, o sea, yo no me quedo, wow, hay tantos hombres, tan guapos, tan atractivos, ¿por qué no ponen, los ojos, en esas mujeres? ¿por qué? ¿por qué? hay esa vibración, y a veces, son hombres prohibidos, pero ahí es donde, tú, tienes que trabajar, y ser fuerte, y no andar destruyendo, matrimonios, y ella, era una amiga, y, ustedes dijeran, wow, ella debe haber sido, una pobre, no, ella, ella era una mujer, es una mujer, muy profesional, muy inteligente, muy independiente, económicamente, ella está bien, no se fijó en él, por su dinero, porque también, él tiene dinero, simplemente, hubo esa vibración, que les digo, esa atracción, esa, es como que, yo a veces, le veo lógica, lo que dice, mi amiga, que quizás, eran, almas gemelas, en sus otras vidas, que fueron, pareja, que se amaron mucho, y se reencuentran, aquí, en la tierra, es algo, que yo respeto, de mi amiga, es su punto de vista, pero si me, quedo así, como echando cálculo, yo, tiene un poquito, de lógica, no creen, hay mujeres, casadas, que les ha tocado, tener esa vibración, por hombres, que son casados, o que son, son dejados, solteros, o divorciados, y ahí es donde, la persona, lucha mucho, mucho, por, por quitar ese sentimiento, esa vibración, que está vibrando ahí, y mis respetos, para esas mujeres, porque tienen, mucho barrio, las felicito, ok, ahora sí, ya reportando, desde el aeropuerto, voy para el aeropuerto, voy a recoger, a alguien importante, en mi vida, ok, me dio mucho gusto, saludarlos, cuídense, que Dios me lo bendiga, chao, si no es, puеру,